Ya, uy, qué positivo, vamos a echar aquí a la cosa. Aquí están los camarotes, chiquititos los camarotes. Me pegué un cabezazo. ¿Qué tal, qué tal, qué tal, chiquillas y chiquillos? Bienvenidos a esta segunda parte con mi aventura conociendo Valdivia. En este capítulo voy a conocer Corral y su fuerte español. Me voy a meter también dentro de un submarino. Iré a una feria costumbrista donde ofrecen comidas típicas. A propósito de comidas, iré a un restaurante alemán a probar literalmente un plato de carne cruda. Y por supuesto también seguiré recorriendo Valdivia con su linda costanera. Acompáñame entonces en esta aventura y comencemos conociendo Corral. Para llegar a este lindo pueblo tienes que cruzar en una lancha que parte en niebla. Ah, pero ¿cómo llegamos a la lancha? La gran pregunta. Pues es muy fácil. En el centro de Valdivia tienes que tomar el bus número 20. El bus te va a cobrar más o menos 700 pesos chilenos. Le dices al conductor que te deje donde parten las lanchas a Corral. Estas salen bien seguido. Su valor es de 1.500 pesos. Y en 20 minutos vas a llegar al lindo pueblo de Corral. Tengo a la señora Regina y a don Pedro. ¿Usted de dónde son la señora Regina? De Cabrero. Está bonito, ¿qué le ha gustado acá? ¿Primera vez que vienen para acá? No, no. En Corral te vas a encontrar con un lindo paseo costero. Si caminas en dirección hacia el fuerte que lo vas a ver desde ahí, te encontrarás con esta chiquilla, con Casandra. Ella te va a contar los pormenores de esa guerra que libró Chile contra los españoles, tratando de alcanzar cada vez más la independencia de nuestro país. Además, por una propina te puede ir a prestar uno de esos trajes, para que te saques una foto, para que grabes algún video, o no sé, para que te hagas el payaso. Bienvenidos al fuerte de Corral. Miren qué bonito esto. Esta es la vista que tenían los españoles, imagínate. Esta vista tenían ellos, acá. Aquí está el cañón. Y de aquí, disparan. ¡Wow! Qué terrible la guerra. No me gusta mostrar cosas de guerra, porque involucra a muerte y todas esas cosas, pero bueno, es parte de la historia. Y trata sobre la independencia de nuestros países. Mira esta plaquita que está acá. Llegó hasta acá el agua del terremoto, el agua del tsunami. El agua del tsunami llegó hasta acá. ¡Wow! Ya mira, llegué como a una parte más baja. Allá arriba estaba y ahora llegamos acá. Mira esto. Mira esto. Si te gusta venir a Pedalidad, mira. Hasta te prestas la bicicleta para que te vaya a dar una vuelta para allá, donde tú quieras y conozcas Corral. Y la última lancha sale ahí 18.30 horas. Ya me devuelvo a Niebla y voy a tomar esta lanchita que está acá y les voy a mostrar cómo es por dentro, ahí abajo. Bueno, por lo visto, para devolverse a Valdivia es súper fácil porque aquí tengo la parada. Súper fácil llegar y súper fácil devolverse. Oye, no sabes nada, me encontré con Emanuel, un seguidor. ¡Uy, qué bonito, Emanuel! Muy bonito Corral Tours de acá. Sí. Ah, chuta, ya me tengo que ir. Lo siento, Emanuel. Un gusto. Chiquito. Nos vemos. El Emanuel me dijo dónde tenía que tomar la micro. Hola, gracias. Gracias, Carlos. Todo lo siento, la adaptada de paso. Ah, ya, gracias. No pude conversar mucho con Emanuel porque me tuve que venir. Venía justo a la micro, pero le voy a mandar un saludito a Emanuel. Gracias, amigo, por orientarme en cuanto a la locomoción porque estaba esperando un bus y pasó de largo, no me paró. Pero él se acercó gentilmente a decirme que estaba bien donde yo estaba parado, era el paradero, solo que el señor no quiso parar. Y ahí me decía que buses también me servían. Así que gracias. Gracias, Emanuel. Oye, me vayas a creer que me encontré con un ex jefe que tenía aquí en este centro, centro nuevo, se llama un centro comercial. Me encontré con Don Nito. Don Nito fue un jefe mío durante muchos años cuando yo traje en París, en la tienda París. Que le mando un tremendo abrazo y un saludo. Nos encontramos ahí y empezamos a recordar viejos tiempos de cuando trabajábamos en París. Oye, mira las casualidades de la vida de yo. Entré a buscar un baño y me encuentro a ver el jefe. Ah, a todo esto, a propósito de correr, si tú quieres ir a Niebla o a la costa de Valdivia, hay unos buses que salen de acá. Mira, esta es la esquina de Chacabuco. Chacabuco con Berlín. Tú te metes por aquí. Te metes por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Aquí te puedes pegar un almuerzo, más o menos. Parece que son bien buenos. Y te miras por acá. Y te encuentras con un terminal de buses rurales. Mira, este que está acá. Y de aquí salen los buses a Niebla. Acá, ¿ves? Aquí, está re fácil. Y de vuelta, te bajas aquí mismo. Súper fácil. Ya, siguiendo con los gatitos, te tengo otro. Mira, ahí está la plaza. La plaza de armas de Valdivia. Aquí está la iglesia. Y al lado de la iglesia, a un costado, está este paseo peatonal que está acá. Que se ve re bonito. Y este paseo peatonal te va a dar a la costanera de Valdivia. Y ahí puedes pasear en bote. Y puedes entrar al submarino. Te recuerdo que para entrar al submarino, hay que comprar las entradas antes. Las entradas valen 3.000 pesos nacionales y extranjeros. Y tienes que venir temprano. Empiezan a venderlas desde las 10 de la mañana. Y el ingreso empieza desde las 10 y media. Creo que son 12 personas por ingreso. Y no son muchos, muchas funciones, voy a decir. No son muchos ingresos. Entonces, tienes que hacer la fila como tempranito. Yo llegué a las 9 y media y ya había fila allá para comprar. ¿Viste qué bonito? Comienzas a caminar por este paseo peatonal de allá. Desde la plaza de armas, donde está la iglesia. Y esto te lleva derecho a la costa negra. Mira qué lindo. Y hay restaurantes entre medio. Ya estamos llegando al patio submarino. Y vamos a la cuya. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Si gusta la mochila la puedes dejar. Ah, ya, después. Para que no la estorbe aventar. Súper. Ahí queda con llave después. Sí, acá la dejo todo cerrado. Ya, súper. Ya. Uy, qué posibilidad. Vamos a echar aquí a la cosa. Aquí vamos a usar el casco por seguridad toda nuestra visita. Ya, así que se sacan el casco recién, por favor, hasta que me lo entreguen al final del tour. De hecho, el submarino, acá las personas que entran con menores de edad, con niños, van a estar a su cargo. Y ustedes se ocupan de la seguridad de ellos. No pueden andar solos. Y cualquier persona que quiera salir antes que terminemos la visita, por favor, me avisa. Hay dos opciones para enchar. La primera es bajar por acá. Para bajar por acá hay dos escaleras rectas. La primera tiene cuatro peldaños. La segunda tiene diez peldaños. Y las dos escaleras tienen pasamanos. Unos agujeros a los costados donde uno mete las manos y se afirma mientras baja. Se baja de espalda, así. Esta es la primera opción que hay para entrar. Y existe una escalera alternativa que de acá no se ve, pero está al fondo, en otra carta. Y es una escalera espiral o caracol. Esa se baja así y se baja de frente como una escalera normal. Si alguna persona no quiere bajar por acá o tiene algún problema por bajar por acá, me avisa ahora y yo le acompaño para que bajemos por la otra escalera. ¿Alguna persona quiere bajar por la escalera alternativa, la caracol? Yo por ahí. Sí, prefiero por ahí. Ya. Yo las acompaño. Las personas que bajen por estas escaleras rectas, una vez que estén dentro del submarino, van a caminar hacia adelante. Ya. Encontrarán una puerta redonda, la atraviesan y me esperan en una sala y una reja en el piso. Ya. Vayan bajando. Los valientes. Se fueron todos para allá. Soy el único que va a bajar por aquí. Gracias. Chuchala. Ah, el agua. Es como bien hondo esto, ¿eh? Bueno. Ah, somos dos. Somos tres valientes, ¿eh? Somos tres valientes. Chuuu. Estamos bien. Mira cómo no está para abajo. Ah. Está difícil. Es chiquitito esto. Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, estamos listos. Ya, miren, vengo bajando aquí. Chula. Aquí estamos bien, estamos bien. Estamos listos, estamos listos. Llegamos. Estamos en el submenino. Y ahora para acá. Aquí estamos en la sala de máquinas del submarino O'Brien. Huele como a, como a, no sé, combustible o a aceite. Mira esto. Oh, esto es un torpeo. Esto, ¿no? ¿Pueden decir que sí? ¿De torpedes? Esto es como, claro. Y los metían para allá. Sure. Comprado nuevo, hecho para Chile. Y solamente estuvo en servicio de la Armada chilena, que lo hizo por 25 años, desde 1976 hasta finales del 2001. El año 2008, cuando el submarino ya no estaba en servicio, fue comprado por la Municipalidad de Valdivia y trasladó desde Talcahuano, donde estaba, hacia Valdivia. Y abrió sus puertas como un museo desde febrero del año 2010. El submarino indica el día prendiendo luces blancas. Y luego, cuando se llega la noche, se comienzan a usar las luces rojas como esa. ¿Ellos dormían acá? Sí. Los camarotes. Pero la primera sección. Los cabos y los marinos. Pero eran chiquititos porque un marino del porte mío no habría cabido. No, se vio marinos del porte suyo. Pero ahí se acomodan, ¿no? No, eran todos chiquititos. Ah, chuta. Al final de este pasillo a la izquierda, se encuentra la cocina. La cocina es de acero inoxidable y totalmente eléctrica. ¿Esta es la cocina? Sí. Uy, chiquitito también. Ah, esas habitaciones son más producidas ya. Esa es la cámara de los oficiales o sala de oficiales. Ah, mira. Me costó ni medio. Nosotros a la derecha vamos a encontrar el sitio de la navegación y acá se van orientando ayudados por esas cartas de navegación como la que vemos ahí por coordenadas. Y acá a la izquierda vamos a encontrar el sitio donde está el timonel. Ese es el cargo de conductor del submarino. El timonel no ve hacia afuera. No tiene ninguna ventana para verse el exterior. Por lo tanto, el timonel para guiar al submarino lo hace ayudado por los instrumentos. Acá tenemos los baños. Los baños son cuatro. Los tres primeros baños son ocupados por la tripulación, que no son oficiales. Y los oficiales ocupan el cuarto baño. Entonces, ¿es un mito eso cuando dicen que en los submarinos nadie se baña? No, es un mito, es verdad. ¿Es verdad? Sí. Menos mal que andaba con los cascos. No me cae la cintura. 50 días aquí, me volvería loco. Tenemos un polizón. Oye, no puedes estar durmiendo aquí, está prohibido. Nos pagó tu entrada. ¿Pagaste las tres lucas? No, creo que no. Creo que no nos los pagó. Oye, ¿qué te pareció esta vuelta en el submarino? Increíble, increíble, fantástica. Cómo aprende uno de cosas aquí, ¿eh? Me encantó, me encantó. Muy bonito, súper recomendable. Bueno, aquí están mis compañeros en el submarino. ¿Cuántos cabezazos nos pegamos? Si quieren mandar saludos, chiquillos. ¿Quieren mandar saludos aquí? Muy lindo todo. Saludos a la ciudad de Néstor. Ahí van a salir. Soy en 13.301. Ah, qué bueno. Muchas gracias. Nos vemos, gracias, chiquillos. Nos vemos. Oye, ¿viste qué bacana? Uno aprende aquí en el submarino y más encima te haces de buenos amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Te suena un plato de comida que se llama crudo? Bueno, si eres de Chile, seguramente que sí. Pero si eres de otro país, yo no sé si te imaginas un plato de carne cruda, solamente alineada con limón. Tengo entendido, por ahí dice la leyenda, que el crudo se hizo por primera vez acá en Maldivia. Así que ando en busca del lugar, del local, donde supuestamente se creó o se trajo a Chile por primera vez. Que fue por unos inmigrantes alemanes. Y fue una señora de apellido Hausmann la que lo trajo para acá y actualmente está a cargo del local su nieta, la señora María Angélica Hausmann. El local se llama Das Haus y creo que es este que está aquí. Voy a ver si probamos el crudo. Parece que es bueno porque hay que hacer filas. En Santiago ya se habrían robado esas servilletas. ¿Qué quiere decir? Se habrían robado el servilletero. Y se habrían robado las mesas y las bancas. Y ese poste también. Súper, 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 súper. Súper, 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 ya. Pudimos entrar, pudimos entrar. Adivinen qué vamos a pedir. Si esta, si esta es una picada para comer. No sé si picada, pero si este lugar, dicen que aquí inventaron el crudo. Vamos a probarlo. Los tártaros son 270 gramos. Ese vamos a pedir. ¿Sale bien cariñoso? Sí. Pero ya que ando solo, me voy a dar un gustito. Ahí están los completos de 3.600 pesos. Y bebida. Sí, porque no le hacemos la cerveza. Aquí estoy con Carlos. Se lo voy a presentar. Que es de Das Haus. Y esta señora que está aquí, tú me decías que es la hija de la dueña principal. Y actualmente está trabajando acá la nieta. Que físicamente, hoy día, justamente no está. Ya, así que, un gusto. Ya, aquí llegó el plato. Este es el crudo. Se lo presento para los que no lo conocen. Es carne cruda. Y aquí te colocan, voy a sacar esta cosa que viene con una salsita, que es la de la casa. Estos son pepinillos, si no me equivoco. De una tostada, porque se comen que tú la carnecita la echas en la tostada. Y pa' dentro. Si no te gusta con cebolla, te lo comes así. Y si te gusta con cebollita, que viene aquí, mira, súper ultra picadita, la revuelves. Y le puedes echar pepinillo, ¿viste? ¡Está buenas! Ya viene con limón, pero no mucho. Entonces, como a mí me gusta con este limón, estos limones están más jugosos que yo. Para los amigos de otros países, no sé si ustedes saben que aquí en Chile la propina va incluida en la boleta. Vale decir, tú compras cualquier cosa para comer y en la boleta ya viene incluida la propina. Bueno, te preguntan, pero si ya está en la boleta, si le decís que no, vaya a quedar como cagado. Bueno, para seguir recorriendo Valdivia, ahora nos vamos a ir a una feria costumbrista que se llama la feria costumbrista de la Caleta El Piojo en Niebla. Así que anótenlo por ahí. Fiesta costumbrista Caleta El Piojo en Niebla. ¿Cómo lo hice para llegar acá? Bueno, el bus que te dije hace un rato que tenías que tomar en ese terminal de buses, de buses cortitos, que le llamamos Liebre, lo tomas y por 700 pesos te dejan aquí. Lo tomas allá en Valdivia y te dejo acá. Nunca vas a sentirte sola, nunca vas a sentirte mal. Más brillante que una farola, alumbra tu luz espiritual. ¡Suscríbete! 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 Bueno, aquí estoy en el puesto 26, mirá, empanadas de marisco y estoy con Matías y Millaray. Estoy en una feria costumbrista que se llama Caleta el Piojo y tienen show, me decían Matías, desde las 7 de la tarde más o menos. Desde las 7.25 en adelante. ¿Desde las 7.25? 45. 7.45 en adelante. Hay show ahí en el escenario que le acabo de mostrar y el portero tiene un papelito que se lo entrega y le dice quiénes son los artistas que vienen. ¿Quiénes son los artistas que vienen a la millona hora? Bacán. ¿Y esto se hace todos los veranos? Todos los veranos. ¿Todo el verano hasta el 26 de febrero? ¿En la semana también? Sí, toda la semana. ¿Toda la semana? Toda la semana. Ah, bacán. Hasta el 26 de febrero. Ya, chiquillos, se pasaron bien. ¿Quieren invitar a los amigos que vengan a su puesto? No, sirve. ¿A la mía? No, no. ¿Quiénes? ¿Tú quedan un salto? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Cuál es tu nombre? Claudio. Mira, somos igual. Yo me llamo Claudio también. ¿Igual? Sí. Ya, Claudio lo voy a invitar a comer aquí. ¿No quiere? ¿No quiere? ¿No manda un saludo? Un saludo, sí. Ya. A la mía mita. Hola. Un saludo a la mita. Ya. Salud. ¿Ya chavos, chiquillos? Chao. Eso. A los pololos, a las pololos. ¿No quieren mandar un saludo? Era media docena de empanadas por 4.000 pesos. Media docena de empanadas de marisco. Bah, qué barato. Qué barato. Y aquí está la empanada. Vamos. Estas son las empanadas de marisco. Sí. Son pequeñitas. Son pequeñitas, pero te dan 6 por 4.000 pesos. Así es que está súper barato. Mmm. Mmm. Súper rica, miren. Uy. Bueno, cuando todavía no bajaba el crudo, se me ocurrió comerme esa media docena de empanadas de marisco y ahora estoy, que reviento. Así es que salí a caminar un poquito. Creo que más allá hay una playa, la playa de niebla. Está la playa chica y hay una playa grande. Creo que voy llegando a la playa chica. Hola. Disculpe, para ir a la otra playa, la playa, ¿qué? Una más larga esa. ¿Por dónde? La playa grande. ¿Eh? ¿Por dónde? De ahí, de ahí, derecho para allá. ¿Y subo esa escalera? La escalera ahí llega ya bien. ¿Y en la escalera ahí llega ya bien? ¿Es larga? No, yo no voy a caminar con el chico. Son como 4 o 5 guanas. Ah, no, está bien, está bien. Sí. ¿Será una media hora caminando? No, no. Ah, no, está bien. ¿Somos jóvenes estos ahí? Claro, gracias. Gracias. Mira qué linda la playa chica, oye. Qué linda esto. La playa de niebla, mira. Bueno, resulta que hoy día y mañana son mis dos días libres que tengo por turno. Estas no son mis vacaciones, son dos días libres nada más que tenía. Y tenía dos opciones. Quedarme en la casa viendo tele. Echado broncillón. Y la otra opción era esta, salir a la ventura, salir a conocer. Bueno, y todavía me quedamos. El bus sale como en 3 horas más, así que lo estoy sacando el jugo este día. Subiendo esa escalera de madera, llegué a este camino. Así que supongo que este camino me lleva a la playa grande. Gracias, qué bonito. Son bonitas las construcciones acá, sí, son bonitas. Está bonito, ¿cierto? Está fácil de llegar. Sigue el camino después de la caleta del piojo. Llegas a esa plaza. Llegas a esta plaza que está aquí. Y al final de la plaza está el letrero de Niebla Valdivia. Y a tu derecha está el Fuerte de Niebla. Y hasta ahora está cerrado porque atienden hasta las 6 de la tarde y ya estamos pasados. Pero yo fui al Fuerte de Corral. Entonces, en realidad no estaba muy instruzionado con el Fuerte de Niebla porque ya lo conocía ya. Y ya sabía que iba a llegar tarde. Pero acá se los muestro desde lejos. Esas pasarelas no estaban antes. Así que por las pasarelas me imagino que debe ser más interesante conocerlo. De tener otras vistas. Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Castillo de Niebla. Los bomberos de Niebla. Saludos a los bomberos de Niebla. Ahí están los chiquillos. Encontré la playa y encontré este mirador. Mira, mira, mira. Te puedes sentar aquí. Ah, qué lindo, mira. Mira. Mira, qué bonita. Cuántita. Mira. Oye, qué bonita la playa de Niebla. Mira. Tremendo paisaje acá, mira. Y ando con un amigo. Hola. Bueno, la caminata desde que le pregunté al caballero, ese que estaba antes de la escalera de madera, de ahí hasta acá, caminando, debe ser una media hora yo creo, 30 minutos. Y de esta linda playa de niebla, vamos a dar por finalizado el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, si fue así, recomiéndame y puedes hacer tres cosas que son gratis y me ayudarían súper, súper alto. Como son, por ejemplo, suscribirte, darle un like a este video y activar la campanita para que te avisen cada vez que suba una nueva aventura. Te dejo invitada e invitado a que sigas en mi canal, atentos, porque se vienen videos de Buenos Aires, porque vamos con la Carmen a Buenos Aires también un par de días a grabar lugares ya súper conocidos de Buenos Aires, pero también algunos que otros lugares que quizás tú ni te imaginas cómo es. Sin más que decir, recuerda siempre que a pesar de las dificultades de cada día, de las tristezas que de repente te llegan a tu vida, ya sea en una aventura solo o con tus seres queridos, siempre es importante coleccionar lindos recuerdos. Te mando un gran abrazo y nos vemos con harto cariño en el siguiente capítulo. Chao, chao, chao y muchas gracias por estar ahí apoyando. Chao, nos vemos. Chao, chao. Gracias por ver el video.